Ya estamos con el Pampa Monaco y una noticia que fue viral en el día de ayer. Viste estas cosas, estos videos que a veces se suben a las redes sociales, terminan siendo virales y terminan en todos los noticieros. Sí, es viral, es polémico, porque los videos muestran a un usuario de bicicletas, que cada vez hay más, que por eso, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay muchísimas bicisendas, porque se trata de desalentar el uso de los vehículos a motor, autos, colectivos y demás, y buscan un transporte saludable. En eso entra en escena este usuario que tiene su canal de YouTube, donde sube videos, Bici Bandido, se llama, y en los videos que se hicieron virales, se los ve directamente, podríamos decir, atacando los autos que están estacionados, por ejemplo, sobre la bicicenda. Claro, los que están tratando de ingresar a un estacionamiento. O, por ejemplo, aquellos que están tratando de ingresar, o doblando en una boca calle, que quedan justo parados en la bicicenda. Y bueno, obviamente, levantó Polvareda, porque está rompiendo un auto. Están quienes los apoyan. Y tú le dices, escúchame, estás en la bicicenda, tenés que correrte, esto es para la bicicleta. Bueno, ahí está la polémica. Hay algunos que lo apoyan, y otros que no, que generó mucha polémica y mucha gente enojada. Lo tenemos en línea, el Bici Bandido tiene nombre, chicos, se llama Cristian. Hola, Cristian, Bici Bandido, ¿cómo te digo? Bici Bandido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bici Bandido? ¿Te sorprendió la repercusión que tuviste? Me agarró con la guardia baja, no sé si sorprendido o no, pero con la guardia baja, porque una horda de gente en Twitter odiándome, y bueno, sí, una parte bancando, sabiendo lo que se sufre, arriba de la bici. ¿Y estás arrepentido de algo de lo que hiciste? O sea, ¿hacés un mea culpa o de alguna manera te mantenés? No, no, estoy arrepentido, no está bueno, es violento, las imágenes son fuertes, y a cualquiera le puede caer mal y sacarlo de quicio. Pero, eso lo admito, lo reconozco, pero a esa misma gente no le saca de quicio, no le hace tan mal cuando a un ciclista lo atropellan y lo lastiman, o incluso lo matan. O mismo a un automovilista que choca a otro automovilista y matan a la gente, como es el caso del borracho en la Avenida Libertador, que se metió de contramano y murieron gente joven. Pero eso no es excusa para lo que yo hago, o lo que yo hice, yo no lo hago más eso en realidad. No rompes más vehículos. En realidad, el único del video creo que es el auto rojo que se rayó, o lo rayé, mejor dicho, sin querer. Pero cuando le toco el espejo a los autos con el manubrio no se rompen, se doblan para adelante, viste que vos estacionás, doblas el espijito para adentro. Bueno, lo mismo, pero... Un auto que está ingresando a un estacionamiento, puede pasar que justo estás ingresando y tenés que atravesar una bicicenda, o cuando doblás a la izquierda y pasás por una bicicenda y a veces te pasa que hay un peatón, tenés que frenar sobre la bicicenda. No es que estás estacionado sobre la bicicenda, ¿me entendés? Bueno, yo soy automovilista, tengo auto también, y yo cuando doblo a la izquierda en una ciclovía, me detengo, o sea, voy aminorando y mirando, voy mirando. Si es doble mano la ciclovía, viste que hay calles en la ciudad que son mano única, pero la ciclovía es doble mano. Es cierto, perdón, ¿eh? ¿Cómo le va, bicibandido? Yo creo también que vivo en Chacarita y veo también lo que se está haciendo las obras en cuanto para querer poner una bicicenda, una ciclovía, querer igual respetar que los autos estacionen porque es lo que piden a la municipalidad que hace. Y entonces es un desastre la manera en que uno tiene que... Si le tengo que dejar un lugar en la bicicenda, tengo un auto atrás que me va a putear porque me va a chocar. Y si no, tengo una persona caminando, digamos que está armado difícil también. Y ahí, perdón, es cierto que también hay lugares para estacionar dentro de la bicicenda, creo, ¿no? Ahí están puestos. Hay unos cajones pintados, unos cuadros pintados. Sí, es ridículo también, ¿eh? Digo, no por vos ni por el auto, pero... Pero hay un grave problema de estacionamiento. No sé si le querías decir algo vos, Pampa. No, no, sí, básicamente si dejaste o reconocés lo que hiciste, que está mal, que es un delito, cuando se viralizó, o ya lo habías dejado de hacer esto. Yo lo había dejado de hacer hace un año y medio, dos, a todo esto. No ahora que se viralizó. Lo que pasa es que los videos quedaron. Y yo en la computadora sigo teniendo material que está grabado, pero que no es nuevo, es de hace dos años. Y que por ahí lo subo, y bueno... Ah, pero esto lo subiste hace una semana, hace dos meses, lo que sea. Bueno, es material viejo. Ah, aclara que... Está perfecto. Está perfecto. Está muy bueno. Y también está bueno, perdoname, que esto que haces en un punto, la verdad que, bueno, capaz el modo no fue el mejor, pero sí está bueno también levantar un debate sobre, primero, manejar. La gente en el auto es muy violenta y maneja mal, generalmente, en Argentina. Eso se sabe. Entonces, que todos pensemos un poco, los ciclistas y los automovilistas, para que vamos en paz, ¿no? Somos campeones del mundo. ¿Qué sé qué? Ya, 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 ya. Somos campeones del mundo, ya está. Ya está. Me gusta que haya reconocido. Con esa buena vibra. Y tener en cuenta de que, si bien hay ciclistas que hacen las cosas muy mal, hay personas en bicicleta que hacen las cosas muy mal, el poder de daño de un gordo de 90 kilos como yo, con una bicicleta de 15 o 20 kilos, no es el mismo poder de daño que puede causar la persona más buena del mundo manejando un auto de 1.500 kilos. Eso es verdad. Bici Bandido, que tengas un lindo día. Me encantó hablar con vos. Gracias. Hasta luego. Un abrazo a ustedes por el espacio. Chau. Chau. Chau.